¿Y dónde están haciendo? ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiramos! Yo nunca lo tengo diferente al ritmo Deja andar en la mente demasiado cataclismo Daño tú serás roto un maldito organismo Hasta que damos ese puto mecanismo Ey yo Yo no quiero ver la batalla solamente Por el conscientismo Porque el sueño de la peleca de hace tiempo solo está diseñado Para matarse a sí mismo Yo me mato a mí mismo Me destruyo y me reconstruyo Se llama ego Por eso es que juego conmigo Como si yo fuese piezas del ego Y soy mucho más grande luego Después de jugar con fuego He aprendido que tras quemarte te crece la carne más fuerte en los dedos Porque crece la carne más fuerte en los dedos Te crece la mente, te crece el ego Yo no juego con lego Mis ladrillos si son verdaderos Yo mato cuando más pilotas no quiero Aunque a veces no quiero Pero gente como tú me mira en los ojos Y sin querer debo ¿Y cuál es tu calidad? Dime cuál es tu capacidad Si sus ladrillos son de verdad Encima del terreno de papá Entonces no sirve de nada La casa no es tuya, no es comprada Parece que ha sido regalada Sigue viviendo ese cuento de hadas Yo no vivo un cuento de hadas Mi papá a mí no me dejó nada Tiene su casa y su casa es propia y ha sido alquilada Chambea diariamente Pero no me la va a dejar a mí de verdad Quiero comprarme mi cosa solo Entonces prefiero dejarla abandonada Por eso es mejor que el niño trabaje Para que algo él propio construya Para que su mente fluya Para que la vida intuya Que él puede hacer algo grande Para que en la sociedad influya Él habla de la chamba del viejo Porque aún no ha podido hablar de la suya Tiempo Jurado Jurado Tres, dos, uno Es una re-qui-ca-guerco Vamos a hacer la chica Vamos Y no me está la gente con las manos por arriba Yo no veo la mano arriba ¿Dónde está tu mano para arriba? Ponme la mano para arriba ¿Dónde está la mano arriba? ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Y se lo damos en tres Dos Uno Tiempo Es una rata Que no se destaca Me parece que no ataca Es otra rata Que salió de su cloaca Él se siente comprando para las patas Un par de tabas dentro de la cloaca ¿Sabe por qué fue con sus patas? A huevos azules Y la réplica Se la dieron bien barata La réplica me la dieron bien barata Pero es que yo Andaba con mis patas con mis cosas Que estamos haciendo vacata pa' latas Tú no sabes nada de eso Es que mis patas Si me mencionan mis patas Estoy harto Mencionarlo pueden hacerlo tantos Que no hablas de mi viejo Mi viejo no me mantiene Y hoy me siento yo tu viejo Porque te voto en el cuarto Él habla de sus patas Porque patas creo que no ha tenido Está perdido Él se siente el diez Es un cien pies Que nació sin amigos Que creció sin amigos Nadie te ha querido La única fue la mujer Que se conectó a tu ombligo Pero ni ya entendió algo bueno Con algo Nadie nace con amigos Todos nacen solos Y se mueren Solo quien se va a ir con La vida es así Así es el camino Así es el destino Noches de hambre Hambre y frío Así es el destino Así es el destino El destino de Chilo Es perder conmigo Por más que haya lo cambiado Que algo ha logrado Que algo ha conseguido Tu destino es perdido Su destino ha caído Al parecer Viste la luz del sol Pero como estrella Tú nunca has vivido Como estrella yo nunca he vivido Yo nunca quise hacerme conocido Solamente quise estar En sus corazones También en sus oídos Pero antes de ser rapado Prefiero estar con mis amigos Si Por eso gastar con las estrellas No me acostumbro Porque no he vivido ¡Bien! Jurado 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 No hay realidad Gracias por la grisada de cabello Lo aprecio bastante Jurado Tres Dos Uno Se lo lleva Chilo